Hola chicos, bienvenidos al canal de MIG VLC Estamos aquí para continuar con el juego de Outlast Y lo dejamos justamente por la parte donde nos sigue el tipo este gordo No sé realmente por dónde tengo que seguir Así que seguramente haga el método ensayo-error Y estoy escuchando que está destrozando varias puertas Por lo tanto está por ahí Voy a mantener un poquito el tema por aquí Porque me da bastante mala espina ese hombre Quiero a ver si desaparece ya del juego de alguna forma O sea, carga la puerta esta Que no sé qué puerta está golpeando Me tiene ganas, eh, me tiene ganas ese hombre, madre mía Aquí está, amigo mío Ahora mirad aquí Que no se va y revienta las puertas y no me gusta nada No sé qué tengo que hacer Vale, según lo que escucho de los cascos se ha ido Por ahí Tendré que ir por donde... Tendré que venir O sea, ir por donde él ha venido Vale Vale Pues no sé si es por aquí exactamente o qué Escucho los pasos del tipo gordo No sé exactamente qué tengo que hacer Vale, creo que sí Vale Hemos avanzado algo Ya es algo Hemos llegado a una cocina que me suena Vamos a ver primero si hay pilas Deciros, chicos, que voy a hacer este capítulo un poquito más corto Ya que se está acercando el final Intentaré hacerlo lo mejor que pueda Lo más rápido que pueda Y ver qué tal sale todo Estoy escuchando al gordo y no me gusta nada, nada A ver Ah, interesante Esa es la puerta que me puede llevar a la salvación Sí, ¿no? No lo sé, sinceramente no lo sé Sí, vale Para este ascensor necesitaba una llave Que la conseguí en el cine Si mal no recuerdo Y ahora vamos a continuar En la planta cero Efectivamente No Baja más para abajo el ascensor Pues nada No sé cuántas plantas tendrá este... Este juego Pero lo dicho Voy a hacer unos 20 y algo minutillos, ¿vale? Para que tengáis O un las mañana y daylight Comentaros también que La música está muy fuerte Voy a bajarla un poquito Uf, el volumen está... Está a saco Comentaros también que he hecho un... Un pequeño videoblog de algo que no me ha gustado Y os lo puedo comentar por aquí también Eh... ¿Dónde estoy? Me descuadra completamente ¿Qué es esto? ¿Dónde narices estoy? ¡Qué bonito! Me gusta mucho Bueno, lo que os quería comentar Eh... El que haya subido una serie nueva Y tenga ya dos no me gusta Y cuatro me gusta Es decir, la proporción es... Mmm... Diríamos que... 50-50, ¿no? Si no os gusta Os doy un consejo constructivo Por favor Si le dais a lo me gusta Eh... Ponedme por qué no os gusta ¿Vale? Es así de simple Y así yo sabré Cómo mejorar el canal Para que Vosotros os divirtáis más Dicho esto No sé dónde narices estoy Y qué es este sitio Supongo que serán la... Las salas donde se manejan Todo lo importante Vale, un documento aquí Vamos a cogerlo Y pilas Creo que no dan Por lo que veo Vale Piernas y... ¡Oh! Contra más hablo de las baterías Más aparecen Por lo tanto voy a hablar más de ellas Y vamos a leer el documento El orgullo de la sabiduría Frankenstein o el moderno prometeo De Mary Shelley Publicado de forma anónima En 1818 Un extracto de un capítulo Mortal Exclamé Está endiosado con su sabiduría Mascuante ignorancia demuestra Calle No sabe lo que dicen Salí de la casa tembloroso E iracundo Y me retiré a pensar En otros medios de acción Bueno Hemos leído un Extracto de Frankenstein Frankenstein Y Me toca entrar en una sala de descontaminación Vale Que no está activa Esta zona Sí que me está dando mal rollo Porque no sé qué hay que hacer Básicamente Lo de siempre Lo de siempre Perdonad si hablo poco Porque este juego Es que Tienes que estar atento A los sonidos Para saber si te viene por un lado Por otro Voy a dejar la cámara Porque se ve mucho mejor Hay una puerta aquí blindada Esto debe tener algo importante Había otra por allí Sí Dos puertas blindadas Vamos a continuar por esta puerta Que parece ser que es la única Que nos deja abrir Y espero que Uh Aquí ha habido salseo bueno Vale Eh Algo interesante Aparte de Vísceras Y órganos Del cuerpo humano He leído algo por aquí Sería cerrar la puerta ¿No? Sí Efectivamente Cerrar la puerta Pues nada No parece que haya Nada interesante El mismo ordenador de siempre Y Más salseo Vale Otro documento Quizás este nos aclare un poquito más Qué es este sitio Porque Eh Rompe con Todo lo que es O todo lo que conocí Hasta ahora del juego Por lo tanto Vamos a leerlo A ver en qué consiste Variante de autopsia Vale Por lo visto estamos en una morgue O Eso nos hace pensar Esta Este documento Que es No es largo Va Informe Preliminar de la autopsia Eh Nota del formulario Del material Tal tal Autora tal Notas Esta es mi décimo cuarta autopsia De un paciente De Wallraider Que nos muestra Que no muestra Más signos De haber aceptado La terapia Que los anteriores Vale Se constata Un ligero aumento De migración Celular Y morfogénesis Incluido ciertos efectos Similares A la hormona Del crecimiento Pero nada Sugiere la creación Estable De un enjambre Independiente Y consciente Estoy muy cansada Dudo de mi opinión Enviaré otra solicitud Para irme El coste psicológico El coste psicológico Que supone Utilizar Mató al paciente 921 Tras administrarle sedantes Suficientes Para hacer dormir A todo un equipo De hockey Me temo Que la terapia hormonal Está interactuando Con las restricciones Químicas De un modo Contraproducente Vale Pues una tal Doctora X Que no me acuerdo El nombre Ha hecho una autopsia Y Y aquí hay Frascos de formol Supongo Y Dice que ha hecho Era su decimocuarta Autopsia Que hacía No me gusta ese ruido Para nada Su decimocuarta Autopsia Que hacía Guardando Vale Punto checkpoint Aquí puedes pasar Algo interesante Y que Le estaba superando La situación No sé Qué rollo Se llevará Al wallrider Si es el fantasma Que hemos visto Parece peligroso La verdad Así que No sé si corre por aquí Vale De momento Uh La salida Está cerca Al final Lo vuelo Lo vuelo ya Vuelo Aparte de sangre Vuelo el final Final Y ahí veis Los caminos Ya de De los militares Sonido raro Hay batería Vale Perfecto No me gusta ese sonido No me gusta ese sonido No me gusta ese sonido Se pone a correr ¿Viene algo? ¿Detrás? ¿Viene algo detrás? Ah, el wallrider Me está ayudando Al wallrider Dime que se gana Al gordo Por Dios Por favor Me está reventando Madre mía Ha dejado Al gordo O sea Lo ha metido aquí dentro Lo ha literalmente Triturado Increíble Increíble Entre el susto Y la acción Que ha venido a continuación No más No Me queda un shock Creo que ha apuntado una nota Vamos a leerla Tranquilamente Muerte Muerte del soldado Vale Así es como mueres Partido en pedazos Desde dentro Viendo como tu médula ósea Se desparrama Por un muro De hormigón Has escapado De un infierno Chris Walker Que Dios me asista Pero espero Que no hayas encontrado Otro Espero que no hayas encontrado Otro Otro Dios Hostia Se lo ha zampado Entero El wallrider Dios bendito La que ha liado Bueno No tengo Me alegra Por una parte Saber que el gordo Ya no está Pero por otra Me pone tenso El ojete Saber que el Wallrider Está suelto Entonces No sé hasta qué punto Porque No me deja ir por ahí Tendré que volver Otra vez Viene Es que Claro El wallrider Solo lo puedo ver Con la cámara No me fastidies Que tengo que ir Con la cámara Todo el rato Eh Eh Una puerta Abierta Espera Vamos a ver Vamos a investigar Antes que nada Si estuviera por aquí Vale Cosa que dudo Supongo Supongo que Eh El wallrider Podrá atravesar paredes Es un fantasma Obviamente Entonces No sé hasta qué punto Y no sé qué narices Es esto Porque hay dos militares Muertos aquí Vamos a entrar Y se cierra la puerta Obviamente Vale Silencio Escuchemos Es Fuego Tierra Tierra Y aire Creo Es el símbolo Por lo menos Tenía entendido Eso Este símbolo Es 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 Vale Vale Punto de inflexión Billy es el wallrider Creo 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 Es 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 Espera Murkoff 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 era la corporación Es 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 decir, ¿pasa de cuerpo a cuerpo para que no muera? La verdad es que está un poco tocado este hombre, ¿eh? Me recuerda a Stephen Hawking. Bueno, mi teoría es que Billy es el Wild Rider. Y que tengo que destruirle de alguna manera. Supongo que por allí ahora me dejará. Y este es la persona esa que decían que... ¿Cómo puede un cura que está muerto hacer experimentos con vivos? Creo que era el Dr. Bernick, ¿no? O algo así. O sea, que resulta que está vivo. A pesar de que pensábamos que no, está vivo. Vale, perfecto. Perfectísimo. A ver, con las puertes y gas. A ver, si no me pega susto. No sé qué tengo que hacer. Darme una pista. No me gusta que la cámara haga eso. Gordo, te haría a tu merecido. Yo lo voy a venir. Lo voy a venir. Porque sí, porque sí. Porque no podía estar siempre tocando los cojones como hacía. Y me alegro, me alegro que se haya muerto. Pero no me gusta que el Wild Rider esté por ahí ahora pulando a sus anchas. Tenemos que lidiar con otro problema más... Más difícil, ¿no? A ver, aquí está cerrado. Vale, se ha abierto esta puerta. Vale. Cerremos. Aunque, ya os digo, si el Wild Rider es un fantasma... El fantasma puede atravesar puertas. Entonces... Es tontería cerrar... Las puertas. Bueno. Creo que van a quedar pocos baños y en alguno me tiene que pegar susto. No. Será este. Es súper raro que no metan un susto. A lo mejor... Los creadores que... Perdón. Creadores de este juego... Me traban algunas palabras. Me cuesta. Me cuesta, sinceramente. Los creadores de este juego pensaron... Es tan típico el susto del baño que... No vamos a meterlo. ¿Para qué? ¿Para qué meten un susto? No sé. A ver. Vamos a venir por aquí. Vaya carnicerías... Hay aquí. Son increíbles. Y ahora mismo estoy más perdido. Algo que subir por arriba. Conductos. No parece, ¿no? No. Bueno, batería tenemos 10 de 10. Sobra. Creo que no tenemos que buscar más baterías. Lo que sí que creo que tenemos que hacer es... Vale. Puede que haya susto. Ya creo que voy a descartar los sustos en el baño porque no... No han pasado en todo el juego. No entiendo nada aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver. Chicos, aclaradme. ¿Qué narices estoy haciendo? No. 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 Quiero que me siga el wallrider. No. No. No atravesar la puerta. No. Que no dice. Me cago en tal. Por aquí. Ah, lo tengo en la espalda. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Jódete. Jódete. No atravesar la, ¿no? Míralo. Es él. No. No, no, no. Billy, cálmate. No soy tu enemigo. Creo. Vale. Ya hemos 22 minutillos. Vamos a seguir un poquito más. Porque está interesante. Realmente interesante. Vamos a hacer 3 minutos mapa. Leer este documento. Eso es toma pegado. Igual el radio cuando ha aparecido ahí enfrente. Dioses y monstruos. A ver. Nota para todo el personal de... Todo el personal. Del especialista tal Rudolf Bernick. Dictado pero no leído. Alguien se lo escribió. No adornen a la multitud. Ni permitan que los delirios de los pacientes influyan en sus creencias. Todo ser sensible basado en esta tecnología será tan superior a nosotros que la ilusión de divinidad se consideraría razonable. Vale. Siempre hemos contemplado el caos y lo hemos llamado Dios. Ahora hemos sido bendecidos con tanto poder que dicha creencia podría destruirnos. No sucumban a la tentación. Recuerden que son científicos. Buena nota. Escrita por un mejor doctor. Supongo que por aquí. Vale. Continuemos un poquito más. Vale. Pues hemos guardado por aquí. Vamos a pegar una especie de voltio. Ver todo esto. En qué consiste. Si encuentro algún documento más. Me aclara algo más la historia. Disculpad si estoy leyendo bastante mal hoy. Me encuentro mal de la garganta un poquito. Porque aquí el clima en Valencia es muy raro. Entonces unos días hace calor. Otros días hace frío. Por la noche hace frío. Cojo frío y no puedo pronunciar bien. No trago saliva bien. Lo siento por si no me entendéis. Os dejo el texto ahí. Yo lo leo. Si queréis pues lo escucháis. Si no lo leéis por vuestra cuenta. Y nada. A ver. Vale. Esto parece que es el centro donde Billy ha sido creado. Gracias a estos tipos. Hostia la verdad es que para vivir así. Con razón los pacientes querían huir de. Ahí les pone imágenes de. Guerra, odio. Madre mía. El sistema de seguridad no está activado. Vale. Intuyo que eso lo tendré que hacer luego. Vamos a leer el documento. Precauciones en la cámara del motor morfogénico. A ver si es largo. Vale. Para no causar daños al paciente es necesario que se revisen a diario todos los sistemas vitales de la cápsula del motor morfogénico. Sistema vital 1. El perfluorocarbono oxigenado enriquecido del depósito de fluido de soporte vital debe vaciarse continuamente y reemplazarse durante el transcurso del tratamiento del paciente. El piebo también suministra analgésicos. De modo que cualquier interrupción en el suministro causará dolor al paciente y podrá interrumpir el experimento. Vale. Sistema vital 2. Perdón. El generador de laboratorio subterráneo complementa y garantiza el suministro eléctrico. Es necesario confirmar el estado y el mantenimiento del generador del laboratorio subterráneo cada hora. Vale. Sistema vital 3. En caso de pérdida catastrófica de los sistemas 1 y 2, el sistema de seguridad de la cápsula se activará para mantener las funciones mínimas de soporte vital hasta que lleguen los técnicos. Vamos a desactivar el sistema de seguridad que causará la muerte inmediata del paciente. Vale. Uy, que he hecho. Bueno, cortaré un poquito. Que me he salido sin querer. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Por allá? Life support. ¡Eh! Un hombre. ¿Puede que Billy sea este hombre? Porque es el único que queda vivo. De todos los que hay aquí. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a continuar el siguiente capítulo. Me encuentro mal de la voz. Por lo tanto, las siguientes notas que encuentre... Os las dejaré para que la leáis. Eh... Puedo narrar poquito. Pero puedo narrar. Y... Nada. Dicho esto. Vamos a continuar el siguiente capítulo a continuación. Pero lo dejo aquí para que lo tengáis mañana. ¿Vale? Dicho esto. Un saludo y hasta la próxima, chicos.